En la ciudad de San Salvador de Jujuy dio comienzo el primer encuentro regional Conectar Igualdad. Alrededor de 2.600 docentes, supervisores e inspectores compartirán sus experiencias para fortalecer el programa. Los educadores de la Argentina le dan la bienvenida a la tecnología y paralelamente nos dicen que el Estado los tiene que capacitar. Agradecemos esa primera actitud, esa primera actitud de ausencia de tecnofobia. Si hubiera, como dicen los que saben, tecnofobia no podríamos incorporar estos instrumentos en cada una de las aulas. Y escuchamos con atención el segundo de los reclamos. El Estado tiene que capacitar, el Estado tiene que tener la responsabilidad de capacitar a todos y cada uno de los docentes. Formamos parte de un Estado atento que ha puesto en el centro de sus afanes la educación para todos y para todas. Estamos prácticamente en un poco más de la mitad de lo que va a ser este programa en toda su extensión. El año que viene serán más de 3 millones de netbooks. Es un programa que exige capacitación. Yo lo decía recién, los docentes felizmente no tienen eso que se llama tecnofobia. No están en contra de la herramienta. Ahora, del mismo modo, nos dicen, por favor, ayúdennos. Los que tienen algunos años, como yo, digamos que no somos nativos digitales, necesitamos un Estado que nos ayude, un Estado que nos capacite. Bueno, es una tarea para siempre. Una vez que uno instrumenta un programa de esta envergadura, constantemente lo tiene que mejorar. Nosotros con el programa ya hemos cubierto más del 50% de las escuelas, 5.100 escuelas, alrededor de 4.000 escuelas secundarias, 600 escuelas de educación especial y 400 institutos de formación docente. Hemos llegado casi a 2 millones de netbooks distribuidas. Para completar nuestra primera meta de cobertura de todas las escuelas secundarias públicas, de todas las escuelas especiales, de todos los institutos, vamos a rondar los 3.600.000 netbooks distribuidos. Así que lo que hoy comentaba es que ya hay 5.000 escuelas conectadas en todo el país con el servicio de conectividad a través de empresas. También estamos ahora comenzando la instalación en aquellas escuelas rurales donde no pueden recibir este servicio por las empresas que brindan los servicios en las zonas urbanas por ARSAT, la empresa nacional del Estado Nacional de Tecnología Satelital. Les estamos dando conectividad satelital a 1.500 escuelas rurales. Y en los próximos 20 días estamos sacando una nueva licitación para adoptar de conectividad a otras 8.000 escuelas que van a estar recibiéndola aproximadamente en marzo del año que viene. Así que nosotros creemos que ya en el 2013 el 100% de las escuelas del Conectar Igualdad van a tener conectividad a Internet.